...que estoy saludando a mi rey mago favorito, lo sabéis, pero los reporteros de Madrid directos tenemos carta blanca con los reyes mago que todos los años nos entrevistamos para que me atiendan un segundito. Fijaos compañeros, la cantidad de gente que va a venir a esta cabalgata extraña, a esta cabalgata atípica, a esta cabalgata pues del año 2021. Desde hoy, hasta el próximo día, 5 de enero, pasarán por aquí aproximadamente unas 20.000 personas, entre 20 y 26.000 personas, ya no quedan ninguna entrada libre para ver esta cabalgata extraña. Aquí muchísimas medidas de seguridad, todas las familias tienen su parcelita. Muy buenas tardes, contentos, ¿no? Por lo menos se celebra algo, algo por lo menos, que por lo menos por los peques. Ya, ¿verdad? Por los peques, ¿sabéis? Mucha suerte. Gracias. Y bueno, este año es diferente, pero vamos a intentar. Muy buenas. Contenta, ¿no? Mucho. ¿Qué tal el primer día, los primeros niños? ¿Qué carita les han visto? Maravilloso, felices además. Bueno, muchísimas gracias. Compañeros, vamos a irnos directamente a hablar con los reyes mago. Cuidado, le digo yo que teníamos líneas directas. Vente, vente. Cuidado, cuidado, que te envuelven con ese velo. El Chor, le veo muy bien. Te espero el día 6, ¿eh? Sé generoso. Ya, Belchor, adiós. A mí me encanta. Puedo subir con usted, ¿verdad? Espérate. Me voy a subir. ¡Qué suerte! Madre mía, cómo se notan las fiestas, compañero. Eso para los niños es súper emocionante. Y César es un niño, claro. Muy buenas tardes. Es un placer. Nunca lo he entrevisto un día 2 de enero, pero este año tiene que ser diferente. ¿Cuál es el mensaje que nos puede ir dando? Pues ilusión y muchas ganas de disfrutar el 2021. ¿Se han portado bien los niños de Fuenlabrada, por lo menos? Muchísimo. Fenomenal. Son unos niños encantadores. Y hay que estar pendiente que quedan todavía 4 días. Que en 4 días, poco a poco, irán pasando y los veremos a todos. Ahí está. Muchísimas gracias. Compañero, ya tenemos al primer rey mago de este año. Por lo menos ya nos ha dado ese primer mensaje. Voy a intentar escapar de la carroza. A ver. ¡Ay! Este año... No estoy quemado en forma, compañero. Es que tanto a tu roncillo estos días. Hay algo extraño. Claro, y sin quemarlo luego en ninguna fiesta, pues claro. Estos días, aquí en esta cabalgata, hay algo extraño. No va a haber caramelos por el suelo. Este año está prohibido tocar, está prohibido estar cerquita uno de otro, pero... Fíjate conmigo, vente por aquí. Hola. Buenas tardes. Este año los caramelos se reparten de forma diferente, ¿no? Se reparten de forma diferente por esto del COVID, pero bueno, la elección sigue igual. A los niños se caen los caramelos. Pues mira, vamos a ir echándoselo ahí. Eso es. No hace falta traerse paraguas, para la gente que trae paraguas otros años, ¿no? Os van a dar una bolsita y va a haber que echarlo ahí. Ración segura de caramelos. Bueno. Vamos a ver, vamos a hablar con Baltasar. Mira, yo es que no soy capaz ya de hablar con Baltasar. ¡Baltasar! Ya es el único que le queda. ¡Déjalo para Madrid directo! En directo, Baltasar. ¡Bien, nos saluda! ¡Qué bueno! Ha sido un placer, ha sido un placer. Compañeros, este año las cabalgatas van a ser así, pero bueno, por lo menos tenemos cabalgatas. Gracias, César. Allí en Fuenlabrada esos reyes magos...